Sofía Fran Silva, baby, dice Baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit You're rubbing your dirt on everyone's, girl, you know how to be ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Dice, come on, dale Hola, como tal, dale, oh It's so nice to meet you You said we should go and get out If you want to turn it on, go get it right, bro, después hablamos If you want to turn it on, go get it right, bro, después hablamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso, ya estás en mis pies Dice, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Baby, give it to me I'll be good company Baby, me no eres Jason Derulo If you wanna turn it on Go get a life Or después hablamos If you wanna turn it on Go get a life Or después bailamos Yeah, yeah Oh, oh Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Ya estás a mis pies Dile un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Un, dos Esa es la misma ¡Oh! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Después de todo esto nunca vas a olvidar! ¡Sophie! ¿Cómo tal? ¡Estále dos! ¡Sophie! ¡Jason! ¡It's about time! ¡We're going to get more! ¡Oh! ¡If you wanna train it on! ¡Go get a light! ¡But después hablamos! ¡Hey! ¡If you wanna train it on! ¡Go get a light! ¡Después bailamos! ¡Oh! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Si te doy un beso ya es a mis pies! ¡Dime un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Sala la 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 la! ¡Sala la 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 la! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Down for me uno dos tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Papá, oh! ¡Ten am nice to meet you baby! ¡Un, dos, tres! ¡I'm gonna make you a freak girl! ¡Down for me uno dos tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Lalalalale! ¡WOOOO! Oh, the remix.